En una rueda de prensa virtual, las fundaciones Popol-NA, Fundación del Río, presentaron la petición ante la CIDH por la cancelación de la personería jurídica en diciembre de 2018. Para nosotros la presentación de este caso representa un paso trascendental en la lucha por los derechos humanos. No solo decimos que defendemos derechos ambientales y sociales, sino que estamos haciendo valor el derecho a defender derechos. Sobre todo el derecho a la libertad de asociación de nosotros y el de los y las nicaragüenses. Lo que más nos duele y resiente en las comunidades son el cierre de nuestras dos radios comunitarias, Radio Medales y Radio Nuevo 2000, ambas al servicio de la gente en las comunidades. Más de 65.000 personas tenían acceso a escuchar las noticias de sus comunidades y la programación de nuestros medios de comunicación. El 3 de abril del 2018, al denunciar el avance del incendio en la Reserva Biológica Indio-Mahí, nos costó nuestra personería jurídica. Pero seguimos convencidos y comprometidos en la defensa del ambiente, de nuestras reservas, de los territorios indígenas y afrodescendientes. No nos detendremos pese a las adversidades y obstáculos. Seguimos trabajando. La petición o demanda internacional que hoy estamos presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en medio de este mar de graves violaciones a los derechos humanos que padece la población nicaragüense, de nuestros casos pedimos que se observe ante todo lo que ellos revelan y ponen en evidencia. En esta demanda se pone en evidencia de qué manera han venido languideciendo hasta la extinción todos los derechos ciudadanos y cómo se ejecuta de forma sumaria, sin juicio ni forma de juicio, la muerte civil de los organismos autónomos de la sociedad civil nicaragüense. Para Noticias 12, en George Altamirano.